Amarte, amarte siempre Mi amor tuyo será Ningún placer del mundo De ti me apartará Tú me amaste primero Muriendo en una cruz Inocente cordero Inculpable Jesús Clavaron pies y manos De ti mi gran señor Y dieron tu costado Por un tan pecado De ti mi gran señor Y dieron tu costado Por un tan pecado Brotó sangre raudal Para mi retención Y una fuente de agua Más para mi bendición Más para mi retención 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 Mi retención Más para 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 mi retención No era una cruz Por mis culpas y Perdón Me has dado tantas cosas Y preciosos Y preciosos Me has dado paz Me has dado fe Me has dado amor Me has dado el gozo Eternal En plenitud Me has dado tantas cosas Mi precioso Jesús Que Dios sería Muy ingrato Si me dará Tu amor Tu amor Tu me has llamado Tocando mi vida estás Abriendo tus brazos Esperando estar Hoy quieres llamarme Es tu voluntad Hoy quiero servirte Por siempre seguirte Dice Dispuesto Yo estoy Toma mi vida Toma mi alma Te entrego todo Sin ti nada soy Toma mi vida Toma mi alma Te entrego todo Sin ti nada soy Toma mi vida 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 Hoy quieres llamarme, es tu voluntad Hoy quiero servirte, por siempre seguirte Dispuesto yo estoy Toma mi vida, toma mi alma Te entrego todo, sin ti nada soy Toma mi vida, toma mi alma Te entrego todo, sin ti nada soy Toma mi vida, toma mi alma Escribió el poeta, mil versos al amor Se escribieron libros que ahora no tienen razón El hombre ha buscado eternamente su señal Y al final hermanos, siempre haces tu conclusión Abro tus besos y duro en mi corazón Vuelvo que así el cielo y suplicas su perdón Tú que sufres, tú que lloras, tú que mueres Ven y entrégate al Señor Alegría más grande en nuestra tierra nunca habrá Como fiel sabroso, yo sus cuellos seguiré Y diré, proclamaré Y a su amor me abrazaré Y a su amor me abrazaré Abro sus brazos y tu enfermo corazón Móvete hacia el cielo y suplicas su perdón Tú que sufres, tú que lloras Ven y vive en el Señor Jesús Para mí, con sus preocupes Con sus siete días Cuevor, tú que lloras La cruz La cruz del Calvario Fue clavado Jesús Y todos mis pecados Los forró en la cruz El sacrificio que Jesús Hizo en la cruz Por ti Por mí Es prueba de su amor Que hoy Podemos obtener El sacrificio que Jesús Hizo en la cruz Por ti Por mí Es prueba de su amor Que hoy Podemos obtener Por ti Por ti Por ti Por ti Por ti Ahora vivo seguro y con él viviré viviré para Cristo y con él reinaré el sacrificio que Jesús hizo en la cruz por ti, por mí eres prueba de su amor que hoy podemos ya vivir el sacrificio de Jesús Jesús hizo en la cruz por ti, por mí eres prueba de su amor que hoy podemos ya vivir el sacrificio de Jesús 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 En momentos de tristeza, de angustia y de dolor, mi alma clama a Cristo, buscando compasión. Estoy arrepentido, y si ves que te ofendí, llorando yo te imploro, escuches mi clamor. Permíteme tocarte, estar ante tu luz, mi ser te necesita, pero amas mi corazón. Dormido, despierto, y en todo momento pienso en ti. Dormido, despierto, y en todo momento pienso en ti. Dormido, despierto, y en todo momento pienso en ti. Dormido, despierto, y en todo momento pienso en ti. Dormido, despierto, y en todo momento pienso en ti. Dormido, despierto, y en todo momento pienso en ti. Aunque todos te negarían Yo nunca te negaré Mi vida va de por medio Si es por ti yo la daré Una cosa que te pido De tu espíritu Señor Que me llevas de tu gracia Para así poder vencer Aunque todos te negarían Yo nunca te negaré Mi vida va de por medio Si es por ti yo la daré Una cosa que te pido De tu espíritu Señor Que me llenes de tu gracia Para así poder vencer Que me llenes de tu espíritu Señor Señor ya ves que estoy aquí Sucio y muy cansado Mi alma dolorida por los golpes que me di Las gentes no me quieren Por lo mucho que ofendí Pero tú amor de amor Es porque tú eres Porque tú eres el más puro amor Me ves arrodillado Me ves arrodillado Él me perdonará Él me perdonará Pero es gracias a ti Que hoy he sentido tu amor Él me perdonará Él me perdonará Señor Señor ya ves que estoy aquí Limpio y llorando de emoción Mi alma ya sonaba de los golpes que me di Mis hermanos me aman porque vivo siempre en ti Señor, ya ves que estoy aquí Limpio y llorando de emoción Mi alma ya sonaba de los golpes que me di Las gentes hoy me aman porque vivo siempre en ti ¡Gracias! Que tuve mis errores, sí Que fui algo imperfecto, sí Hasteado del pecado de un mundo desolado, sí Haciendo mil preguntas, sí Envolto en torbellinos de angustias de tristeza, sí Solo eso fui Hoy mi vida ha cambiado Él me ha transformado Me ha dado motivos para ser feliz Jesucristo es Rey Él cambió mi tristeza por felicidad Jesucristo es Rey Él cambió mi tristeza por felicidad Hoy quiero vivir Siempre junto a ti, Señor Hoy quiero vivir Siempre junto a ti, Señor Siempre junto a ti, Señor Solo eso fui Solo eso fui Hoy mi vida ha cambiado Él me ha transformado Él me ha transformado Me ha dado motivos para ser feliz Él me ha transformado